Las abuelitas nos están invadiendo en TikTok. En TikTok está pasando algo verdaderamente extraño. Hace poco que estuve en El Salvador, pude conocer que hay muchas personas que están ganando dinero a través de batallas en TikTok. Pero, ¿qué son las batallas? Y es que, la verdad, si no estás familiarizado con TikTok, es muy complicado entender el tema de las batallas. Resulta que en El Salvador es muy común que hay muchos creadores de contenido en TikTok que todos los días hacen transmisiones en vivo y todos los días hacen batallas entre ellos para que las personas les donen o les hagan regalos virtuales, pero, pues, eso se traduce en dinero. Los regalos que las personas mandan cuestan algunos dolarucos. Cuestan algunos dolarucos y que después eso se le entrega al creador de contenido. Obviamente, no todo. TikTok se queda, si bien recuerdo, con el 50% de todo lo que le manden al creador. Últimamente he visto algunas batallas de personas de la tercera edad. Y, a ver, no tengo nada en contra de que las personas adultas hagan este tipo de transmisiones. Lo que sí me llama la atención es un fenómeno que está ocurriendo frente a nosotros y que creo que no lo hemos visto ni dimensionado aún. Es algo que se me hace bastante tierno porque, seamos sinceros, quizás muchas de ellas viven ya solas y ellas ya no tienen más contacto con otras personas. De hecho, en una transmisión que estuve antier o ayer, una de ellas mostraba que se encontraba acostada. Entonces, creo que para ellas, el estarse conectando a través de TikTok y ver que hay gente que las apoya, ver que hay gente que está conectada, para ellas ha de ser algo muy gratificante, algo muy feliz. De hecho, una de ellas mencionaba y se puso a llorar porque decía que nunca había visto o nunca había tenido tanta gente que estuviera conectada y que se sentía ella acompañada. Entonces, creo que eso es algo que se está viviendo. Pero, a ver, quiero que veamos una transmisión de las abuelitas. Lo que a mí me da mucha risa son los comentarios. O sea, de verdad, los comentarios son... Vean, por ejemplo, aquí. La única rosa que pidieron. O sea, ahí hay uno que comenta, pido la de lentes. No baches, las cuatro traen lentes. Ya todos están como de batallas de pensiones. Dice, yo y mis reales en 30 años más. Vean, por ejemplo, baby, usted ya sabe, mi novia es la segunda. Ya me duele la mano. No, también hay mucha gente que está apoyando demasiado a las abuelitas. No, no, gracias por estar rico. Gracias por estar rico. A ver, a ver. Vean cómo se emocionan. O sea, se emocionan demasiado. Y las personas les mandan. Miren, ahorita Yolanda Arceo, que es la cuenta en la que yo estoy viendo a Yolanda, tiene 940 personas conectadas. Realmente también es un número alto. Vean, ahí están. Un beso o nada. ¡Oilas! O sea, andan diciendo que se calle. Y están muy emocionadas pidiendo el apoyo de las personas para que les manden estos regalos que les digo. Son regalos virtuales que son como si fueran unos stickers. Pero tú los compras, los mandas. Vean ese comentario. Y el Ensure. Oigan, ahí están diciendo así de cállense. Oye, la abuelita anda pero bien agresiva. Ahí les quedan 50 segundos para que se acabe esa batalla. Miren, miren, ahí están. Están felices. Están felices. Gracias, 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 gracias. Podemos. Dele tap, 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 tap la pantallita. No dejen que no se alcance. Y, ojo, esta transmisión ya fue noche. Ya fue noche. Entonces, ya mucha gente sí les decían como de oigan, ya, ya hay que dormir, abuelitas. Ya hay que dormir. ¿Cuántas pensiones juntas? ¡Cállete, cállete! ¡Huelas, huelas! Gracias, gracias, gracias. Miren, ahí ya faltan 5, 4, 3, 2, 1. Están emocionadísimas. ¡Cállense, cállense, cállense, pelas! ¡Y pelas! ¡Hora, hora, hora! ¡Ay, qué pelas les dieron! ¡Pelas les dieron! Dijo pelas, o sea, de que perdió. Ahora, fíjense, pasó algo bastante curioso porque después de este momento, como que ya unas abuelitas dijeron de oigan, yo ya no quiero participar, ya me quiero ir a dormir. Otras estaban, son sacando a las otras abuelitas y les decían, no, 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 no se vayan a dormir, vamos a jugar otra, la última. Y así se fueron. Y de repente se les fue otra media hora hasta que ya dos dijeron de que no, 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 ya nos vamos a dormir, adiós. Y ahora resulta que hoy otra vez me metí y ¿quiénes crees que andaban? Andaban otra vez dos de las abuelitas que ya me había tocado ver. Y aquí se me añadieron dos abuelitas nuevas. Una abuelita que está de morado y que incluso tiene ahí, ha de ser su bisnieto. Pero aquí ya me llama algo la atención. Aquí ya hay algo que, igual les digo, yo solamente estoy pensando y no tengo nada en contra de. Pero, por ejemplo, esta abuelita de morado, ya en el fondo yo alcanzo a ver una silla gamer. Eso significa que, pues literal le están poniendo para que ella transmita. Le han de decir de, hey abuelita, pues a ver, póngase a transmitir. No sé si en realidad le estén dando el dinero a la abuelita o no sé si es como de que, mira abuelitos, te pongas a bailar ahí. Pues ya, de aquí sacamos, de aquí sacamos para su pensión también. Pero ya alcanzo a ver que es una silla gamer. Incluso dentro de la misma transmisión se alcanzan a observar que a veces pasan detrás de ella. O sea, como que le activan la transmisión y ya es como de, ora la abuelita, póngase a bailar, dígales esto. Y algo que me impresiona demasiado es que ya saben los términos de TikTok. O sea, ya están como de que dame tap, 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 dame snipe, dame snipe. O sea, son términos que yo nunca imaginé ver a una abuelita diciendo eso. Y sigo, la verdad, luego me encanta porque están, o sea, cuando ganan, te mandan muchas bendiciones. O sea, te dan muchas, muchas bendiciones. La verdad es que no sé en qué va a terminar estas transmisiones de las abuelitas. Y ahora, creo que también algo muy bonito de las redes sociales es que cada vez más nos hemos dado cuenta que todas las personas tenemos las mismas oportunidades de poder hacer y compartir cosas en las redes sociales. Y a la vez también siento bonito porque hay muchas abuelitas que pudieran estar ya solas y que esto para ellas puede significar una compañía. Que a lo mejor ya se sientan felices, motivadas. ¿Y por qué no? Que a lo mejor sí pueda ser un ingreso extra. Hay que ser sinceros. Hay muchos trabajos en los cuales ya a partir de cierta edad es muy difícil que le den trabajo o empleo a una persona. Y quizás el único empleo que pudiera existir, y esto lo hemos visto, es muchas veces en los centros comerciales que vemos que hay personas adultas que te ayudan a empacar algunas cosas que tú hayas comprado en estos supermercados. Ahora, esto puede abrir una nueva opción para que personas de edad ya avanzada puedan estar haciendo estas transmisiones. Que también sea en parte el trabajo que ellas o ellos puedan hacer. Y además de que dan bastante ternura. De verdad, dan mucha, mucha ternura. Y eso es lo que a mí me pone muy feliz. O sea, me ha llamado bastante la atención. Y quiero decirles, o sea, sí me he vuelto muy fan de las abuelitas. O sea, sí me he vuelto ahí muy fan. Y ahí a veces les envío también sus regalos. Y digo, órale, órale, vamos a ayudar ahí a las batallas. Pero es interesante todo lo que está pasando en redes sociales. Y sobre todo, lo que va a venir. Y por cierto, recuerda que puedes poner aquí en los comentarios si a ti te ha tocado ver las batallas de las abuelitas. No, no te ha tocado ver batallas. Pero sí te ha tocado ver a lo mejor alguna cuenta de alguna persona ya mayor. Pero yo aquí voy a estar leyendo todos los comentarios. Que por cierto, al comentario o a la persona que deje más emojis de abuelita, les voy a mandar una nota de voz y un video saludándolos a su cuenta de Instagram. Así que comenten aquí porque les voy a mandar.